Bajo la tensión de una tercera ola de contagios del SARS-CoV-2, la Semana Santa 2021, ha iniciado. Luego del cierre de centenares de capillas alrededor del mundo desde 2020, debido a la crisis sanitaria que no discrimina entre devotos y no creyentes, las campanas volvieron a sonar y las puertas esclesiásticas fueron reabiertas a los peligreses. Sin embargo, junto a la llegada de la tradición religiosa más extensa a nivel del planeta, un repunte de contagios por la COVID-19 en las naciones pone en duda la realización de un sinnúmero de actividades presenciales que derivan de esta conmemoración. ¿Se podrán realizar las tradiciones de Semana Santa 2021? Más de un año después del inicio de la emergencia sanitaria, lamentablemente nos enfrentamos a una nueva ola de infecciones. En la última semana hemos registrado más de 150.000 nuevas infecciones. El recuerdo de lo ocurrido en la primavera pasada sigue vivo y haremos todo lo posible para evitar que vuelva a suceder. En Italia, la estela de muerte ha sobrepasado las 100.000 víctimas, nación donde la pandemia desnudó el frágil sistema de salud y recientemente las autoridades han declarado zona roja al corazón de la Iglesia Católica, Roma, donde se encuentra la Santa Sede del Vaticano. Los religiosos por segundo año consecutivo no podrán conmemorar ni siquiera en una relativa normalidad la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El país europeo ha confinado nuevamente a su población, tanto a feligreses y a quienes pretendían vacacionar en la Semana Mayor, y con esta medida impuesta se aleja la posibilidad de una reactivación en la desplomada economía de los italianos. Estamos detenidos, no podemos trabajar y el Estado nos ha olvidado. De nosotros no se habla, nadie habla del circo, ni de los trabajadores, de los parques de diversiones, ni de los espectáculos. Esto no es vida, no estoy acostumbrado a pedir limosna. Yo tengo mi dignidad y quiero trabajar. Yo no tengo ahorros, llevo más de un año sin trabajar, y se me acabó lo que tenía guardado. Lo cierto es que distintos gobiernos nuevamente han retomado sus posturas restrictivas de movilización ante sus insuficientes sistemas hospitalarios para afrontar la tercera ola del nuevo coronavirus, condenando a los devotos al confinamiento, sin oportunidad de realizar las muestras de fe hacia sus creencias espirituales. Todavía más trágico, la esperanza de millones de personas de tener una recuperación económica con el dinamismo comercial producto de las vacaciones de Semana Santa, se ve frustrada, y con esto se condena el hundimiento aún más profundo de la miseria a miles de miles de familias. A pesar de este desolador contexto, también hay gobiernos que se han visto obligados a flexibilizar las cuarentenas impuestas, al ser doblegados por la condundente presión y rechazo social contra sus acciones coercitivas. Un error debe ser reconocido como tal, y lo que es más importante debe ser corregido y, si es posible, a tiempo. Sé que esta propuesta ha generado una incertidumbre adicional, lo lamento profundamente, y por eso pido el perdón de todos los ciudadanos. La región latinoamericana, constituida como uno de los territorios más devotos, se prepara para Semana Santa. En distintas naciones han relajado las severas e infructuosas medidas. Ahora intenta corregir el agudo empobrecimiento provocado por el mal manejo de la crisis sanitaria, donde las medidas han resultado peores que la misma enfermedad, según expertos y organismos internacionales. ¿Cederá la sociedad ante la extensión de los confinamientos? ¿O estamos frente a una histórica Semana Santa que podría desembocar en múltiples protestas contra el encierro masivo?